En tu marca, listo, fuera, hola, soy yo, Gabriel Le invito a integrar a el www.com.br Entonces, ahí era, muy bien, chica Entonces, primero, con la mano, con la mano Y ya, con la mano, con la mano Y ya, con la mano, con la mano, con la mano Y ya, con la mano, con la mano Esto era, lo que te doy en tu boca Y ya, con la mano, con la mano Esto, para que llame el cajón Entonces, marco el cajón ¡Fuera! Y ya, marta a mi propiedad Marca, bien Marca, listo, ¡Fuera! Adiós Me invito a dar otro video También me invito a leer No me diera Adiós Inglater